Pero, aquí estoy para demostrar un proceso, un material de archivo de un proceso largo que significó una coyuntura importante en mi performatividad. Básicamente, escucharán una pequeña parte de escritura performativa. Luego, también un señor tal, Roberto Lalaño, escribió una obra que se llama Los Detectivos Salvajes. Luego, unos locos, en un teatro, hicieron puntos de arribo de acciones performáticas y material de audiovisual. Ya Mariana hacía frango, luego también se hizo otro arribo en el MAC. Ok, entonces, vamos a ver aquí, a ver si me pone igual que fue ahí. Ok, ¿qué tal ahí? Mmm, mmm, mmm. Ok. Ahí. Esperemos. Bueno. ¿Qué tal ahí? Y ahí. Y ahí. Y ahí. Bueno, digamos que… Demos que es a lo siguiente. En el silencio de las horas, en el asiento de un automóvil, la existencia de unos cuerpos se hunde y flota. Se diluye con la velocidad de un impala blanco a 180 kilómetros por hora que conduce un poeta. Carmen, como la nombraba él, a esa que no conocemos, ella que está ahora fuera de mí, que se hace pura inminencia en las casas, los edificios, los carros, y todo ello que adquiere de repente la facultad infame de referirme, ella que por todo brota. Laura Jauregui tatuada en cada espasmo de imaginación e instante. El adiós es una lona amarilla, que tiene estampado en letras rojas enormes, el precio barato de 230 pesos que cuesta la visita expresa a ese hotel, el que representa a todos, el que seguramente observan tus ojos. Yo recorro estas calles en los viajes que hago por dinero, vivo en la ciudad, es decir, literalmente en su exterior, no solo la recorro, yo quiero ir a vivir a esas calles, siempre pienso que lo hago contigo. Como en toda escena final, Arturo Belano regresa a la casa de su Laura Jauregui en Tlalpan, intercambian la dignidad por el escarnio, afirma y asegura el vacío de los cuerpos al separarse, los desengancha finalmente, provocando con un par de violentas cachetadas, los arañazos, puños y quizá las lágrimas de ácido que consiguen corroer cualquier dibujo del afecto. En el silencio de las horas, en el asiento de un automóvil, la existencia de unos cuerpos se hunde y flota.